Por otro lado, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos aclaró que no ha existido desabastecimiento de gas de uso doméstico. Se hace un llamado a los ciudadanos a que esperen la distribución del GLP a través de los camiones que recorren todos los sectores de la ciudad. Luego de tantas denuncias acerca de que no hay gas en la provincia de Esmeraldas, Eduardo Montaño, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, aclara que nunca hubo desabastecimiento. Lo que se han generado son ciertos retrasos por algunas comercializadoras porque no han cubierto justamente las zonas que estaban asignadas para el reparto de ellos. Sin embargo, hemos hecho coordinaciones pertinentes tanto como con la señora intendenta y con las otras autoridades de control con la finalidad de atender de manera inmediata, establecer planes emergentes para cubrir esta zona que lo hemos venido realizando durante la semana pasada y el inicio de esta semana. Las empresas que están abasteciendo a toda la ciudadanía esmeraldeña son de Petroecuador con gasito y la empresa privada Duragas. En coordinación con la Intendencia se están haciendo los controles respectivos para que el uso doméstico no se venda ni en tiendas ni en viviendas. La comercialización sea de forma directa al usuario, a la ama de casa y ya no se estén dejando en lugares clandestinos como tiendas o algunas viviendas particulares. Y lamentablemente pues a veces nuestra gente estaba acostumbrada de que se terminaba el cilindro de gas e iban a abastecerse de la tienda cercana. Justamente hemos eliminado este tipo de situaciones de tal manera que exhorto a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas que estén pendientes del recorrido de los vehículos para que directamente se atiendan de estos y de esta forma evitar la especulación. El Cantón de Esmeraldas tiene 9 centros de distribución y 3 acopio y 54 centros en toda la provincia. Actualmente pues se están envasando un promedio de 3.500 cilindros diarios y eso es muy importante a más del otro volumen que viene de parte de Duragas que se viene desde Santo Domingo hacia el centro de acopio de aquí de Esmeraldas. Sin embargo, lo que es la demanda la hemos cubierto con la empresa pública Petroecuador a través de su centro de distribución gasito y la empresa privada pues Duragas que ha estado atenta para en conjunto atender esta demanda. Los vehículos pues por el servicio a domicilio que se está realizando pues el precio es de 2 dólares en el caso de la empresa pública Petroecuador a través de su centro de distribución gasito y las otras comercializadoras a 2 dólares con 50 que es dispuesto por la señora intendenta de nuestra provincia. Luis Guerra, Telecosta.